Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García. Muy buenos días y bienvenidos todos y todas a Felizmente Saludable con Lili en este sábado 15 de julio, sábado calientito, sábado hermoso, sábado playero. Hoy tenemos muchos temas interesantes. ¿Qué piensas? ¿Podemos cambiar a cualquier edad? Y cuando hablo cambiar no es cambiar geográficamente, es cambiar cosas o actitudes internas que nos hacen sufrir y que de alguna forma nos causan problemas o que no son positivas. En realidad se puede o no se puede cambiar a cualquier edad. Vamos a estar hablando con la psicóloga Talía Cuadrado sobre ese tema también. Muchos de ustedes tal vez no se han hecho nunca acupuntura. ¿Qué es la acupuntura? Yo soy una fiel creyente en ella. Vamos a estar hablando con una doctora en naturopatía y también conocer un poquito cuál es la diferencia entre un o una naturópata y un doctor o doctora en naturopatía, porque sí hay una diferencia. Y para comenzar vamos a hablar un poquito sobre lo que es la medicina de familia. ¿Qué es un médico de familia? ¿En qué enfoca su práctica? ¿Cuáles son las preocupaciones mayores de estos médicos de familia cuando ven a sus pacientes? Pues tenemos con nosotros a la doctora Adriana Emanuele, médico de familia. Buenos días, Adriana, y bienvenida. Felizmente saludable con Lili. Muchas gracias por contar conmigo en la mañana de hoy. Sé que te preparaste fuera de Puerto Rico y que llevas pocos años acá en tu práctica. Sí. Bueno, hice mi entrenamiento en los Estados Unidos, en Miami, y hace aproximadamente dos años que regresé acá. Ok, que me imagino que llegaste a practicar obviamente con pacientes allá y acá. Sí. Que quiero que me hables un poquito más adelante acerca de diferencias que has visto a nivel, ¿verdad?, cultural y de comportamiento. Pero primero, para comenzar, vamos a definir qué es un médico de familia, Adriana. ¿Es lo mismo que un generalista? ¿Es diferente? Cuéntanos. Bueno, la medicina de familia, una de las especialidades de la medicina, que sí, ¿verdad?, provee lo que es cuidado primario, pero sí hay una diferencia entre ellas. Bueno, en nuestro caso, pues, ¿verdad?, nosotros tratamos a personas de todas las edades, desde recién nacido hasta personas envejecientes. Y a diferencia, pues, de otras especialidades, nosotros no nos limitamos solamente a un sistema. ¿Verdad? Y ese conglomerado, pues, de medicina primaria, pues, está el generalista, internista, los ginecólogos también se incluyen. Pero, pues, sí, hay diferencias en cuanto al entrenamiento y, pues, por ejemplo, el pediatra ve niños solamente, el internista se dedica solamente a adultos y, pues, los ginecólogos a mujeres. Así que, sí, no, hay varias diferencias. ¿En el caso del médico de familia pueden ver niños? Sí. Ok. O sea, que eso es interesante. Yo no lo sabía. Es interesante y, en muchos casos, pues, considerando, ¿verdad?, la escasez que tenemos en Puerto Rico de muchas especialidades, y pediatría es una de ellas, pues, mira, es una alternativa. Cuando mencionas medicina primaria, ¿a qué te refieres? Pues, verdad, pues, si miramos el sistema de salud, pues, hay veces que el paciente, pues, si tiene algún problema o, pues, quiere establecer, ¿verdad?, relación con algún médico, pues, este conglomerado de especialidades somos esa primera, pues, puerta de entrada a lo que es el sistema de salud. Yo creo que un médico lo describió una vez en una entrevista que le hice como que es el director de orquesta. Sí, eso es verdad. O sea, sí, porque, generalmente, bueno, nosotros nos enfocamos en cuidado preventivo, también, pues, establecer relaciones a largo plazo, pues, con nuestros pacientes, y, pues, nosotros miramos el completo, pues, de la situación de un paciente, así que, ¿verdad?, si hay que referir o demás, pues, nosotros somos los que brindamos esas órdenes o los aconsejamos, los guiamos a través de su proceso. Lo que te pregunté al principio de, de, ¿hay una diferencia en estos dos años tratando pacientes en Puerto Rico versus, aunque Miami, pues, en una población hispana, pues, enorme? Sí, sí. ¿Pero hay alguna diferencia? Bueno, en cuanto pacientes como tal, ¿verdad?, la población, pues, hay muchos hispanos latinos, pues, que en este aspecto es similar, pero el sistema de salud, pues, sí, es diferente. Sí. ¿Encuentras más obstáculos aquí? No necesariamente. Bueno, qué bueno. ¿Verdad? Pues, sí, ahora mismo, pues, tenemos este problema que muchos hospitalistas, pues, sí, se están yendo, ¿verdad?, a Estados Unidos, pero en otros aspectos, pues, no, el sistema de acá también tiene su beneficio. ¿Tiene su beneficio? Sí. Ese es positivo saberlo porque siempre tendemos a ver la gramada del vecino más verde, ¿no? Sí. Y no reconocemos lo que sí tenemos acá. Y lo que mencionabas de que la relación con el paciente para el médico de familia a largo plazo es de toda la vida, y no solamente toda la vida, sino que muchas veces es generacional. Exacto, sí, sí, ¿no? Y, pues, parte de lo que a mí me encanta de mi especialidad es que, no, aparte, pues, de establecer una relación con un paciente y seguirlo por, ¿verdad?, año, y, pues, la mitad es, ¿verdad?, hasta el final de su vida. Sí, sí, también es, pues, que sí, por ejemplo, yo puedo ver a la abuelita, a tía, hermano, que, sí, que también, pues, conozco a la familia, el núcleo familiar también. ¿Hasta qué punto entra, yo soy una fiel creyente en lo que es medicina de mente-cuerpo, ¿verdad?, mind-body-medicine, la parte emocional en todo lo que son los achaques, digo, obviamente está la biología y está la predisposición genética, pero la parte emocional en el día a día del paciente. Bueno, muchísimo, ¿verdad?, se ha probado, pues, que hay condiciones que pueden verse afectadas si el paciente, pues, tiene mucho estrés, ya sea por situaciones del día a día o, bueno, acabamos de pasar una pandemia, así que yo creo que todos estuvimos con un poco de estrés. Un poco de estrés, sí, sí, pero sí, la parte emocional puede llegar a ser también la física. Y una de las cosas que he notado en la práctica es el tiempo que se le dedica al paciente. En el caso de la medicina de familia, hay una calidad de tiempo que tal vez no hay en otras especialidades. ¿Estoy correcta? Sí, no, y esa es una diferencia, pues, entre Estados Unidos y Puerto Rico, pues, que acá, pues, ¿verdad?, como yo tengo la libertad, pues, de escoger cuánto tiempo le va a dedicar a un paciente que, pues, haya estado un poco más regido por otros parámetros. Y eso, y eso es bien positivo, porque en esa conversación del médico de familia con el paciente, ¿qué se puede descubrir que tal vez no está en los resultados de las pruebas? Bueno, yo por lo menos en esta primera visita, ay, me gusta tomar mi tiempo, pues, porque no es solamente, sí, ver los laboratorios, pues, hay que también tomar en cuenta, pues, la parte social, estilo de vida, no, y solamente, pues, tal vez dedicarle más tiempo a ese paciente, pues, puede establecer una confianza que, pues, que al final, pues, ese paciente, pues, se abre, se logra abrir. Y, pues, se logra abrir contigo y te puede decir lo que realmente está pasando. Y, pues, si, que una entrevista y un tiempo más extenso, uno también puede notar otras cosas que tal vez en 15 minutos no. Sí, hace una diferencia bien grande versus mirar unos resultados y sencillamente, pues, próximos y ya. Dentro de tu práctica, ¿qué es lo que más te preocupa en términos de prevención? Porque sabemos, ¿verdad?, que el médico de familia, como médico primario, pues tiene, trabaja con la prevención, que es la mejor forma de medicina, ¿no?, evitar que lleguemos a que tengamos que llegar a los especialistas. Claro, claro, sí, eso es una parte fundamental de lo que es la medicina de familia. Nosotros nos enfocamos mucho en la prevención, ¿verdad?, pues para que cuando, ¿verdad?, todo lo que se coja a tiempo, pues se puede resolver y cuando llegue a la edad avanzada, pues tenga una mejor calidad de vida. Pero es que me preocupa, pues yo creo que en parte acabamos de pasar una pandemia, muchos procedimientos, ¿verdad?, hay personas que ahora es que están visitando a sus médicos en la oficina, pues que esa continuidad se perdió y pues ahora es que se está restableciendo. O sea, que muchas personas dejaron de hacerse las pruebas rutinarias que debían haberse hecho y ahora están retomando. Claro. Ok, o sea, que esa, y en términos generales, en términos de prevención, ¿qué es lo que estás viendo en la población que ves como médico? ¿Qué nos hace falta ser mejor? Yo creo que muchas veces uno visita a los médicos, pues cuando tiene un dolorcito o un achaque, y no necesariamente pues cuando se siente bien. Y yo creo que pues parte de la importancia de tener un médico primario es establecer una relación y hacer unos laboratorios, tener todo de base, no esperar a pues tener un problema mayor. Y yo creo que pues todo eso va unido. ¿Entiendes que tal vez los pacientes más jóvenes están menos conscientes de eso? Porque tal vez obviamente los mayores pues tal vez tienen más achaques, ¿no? O sea que están yendo más regularmente, no solo a una, sino a varios médicos. Pero el paciente más joven como que tal vez no ve la importancia de eso. Sí, de verdad, yo veo pues más de los jóvenes adultos, y es verdad que muchos vienen con las preguntas sobre vacunas, o tienen dudas, ya que pues a través de las redes sociales se enteran de muchos temas que les interesan, y yo creo que hay más conciencia sobre eso. O sea, que las redes sociales hasta cierto punto sí han ayudado en ese sentido. Sí, yo creo que una manera pues de brindar información o por lo menos crear pues esa duda que pues hace a los pacientes que nos visiten en la oficina. En términos de lo que es el, siempre se habla, casi todos los médicos hablan o mencionan el problema de la obesidad y la falta de ejercicio. A veces me da la impresión de que la gente mayor está haciendo más ejercicio que los jóvenes. ¿Cuál es tu visión en cuanto a eso? En cuanto a ejercicio, sí, yo creo que pues la actividad física es importante igual para mantenerte activo, movilidad, pero los jóvenes sí también. Yo he encontrado pues también distintos tipos de ejercicios, pues hay cardio, pesa, igual hay muchas respiras de yoga, hay distintos tipos de ejercicios que se mantienen activos. O sea que si fuéramos a hablar en términos generales y ya redondeando, recomendaciones de una doctora de familia para mantener una salud óptima, ¿qué es lo primero que te vendría a la mente? Pues yo creo que visitar a tu médico, pues hacer una cita, crear un récord, que tu médico te conozca, crear una relación, hacerte unos laboratorios de base, no esperar a sentirte mal para visitarnos. Yo creo que eso sería lo ideal y pienso que de esta forma estaríamos previniendo muchas condiciones que van a llegar mucho más adelante. Doctora Adriana Emanuali, ¿dónde podemos conseguirte? ¿Dónde está la oficina? Pues sí, la oficina está localizada en Isla Verde, en la marginal Villamar. ¿El número de teléfono? El número de teléfono es 787-726-3901. 723-3901, ya saben, un médico de familia es importante, es el director o directora de orquesta para coordinar todo lo demás entonces en la periferia que tiene que ver con especialistas. Pero, como yo digo, sabe un poquito de todo y eso es maravilloso. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día y mucha salud y bendiciones para ti y para los tuyos. Igual ustedes. Estábamos conversando con la doctora Adriana Emanuali, médico de familia, para aquellos que tenían dudas acerca de lo que es un médico de familia y cuán importante puede ser, a cualquier edad, ir a un médico de familia puede comenzar o ser el primer paso para prevenir tantas y tantas condiciones. Antes de pasar a la pausa, quería comentar acerca de un artículo bien interesante que leí. Todos los que trabajamos en salud mental, yo en el caso como coach de vida, sabemos que son muchas más las mujeres las que buscan ayuda que los varones. Eso está cambiando un poco, pero en términos generales, cuando hablo con psicólogos, consejeros, etcétera, etcétera, y cuando pienso en cuando yo ofrezco los talleres abiertos al público, generalmente los varones que van son pocos. Y la mayoría de los que van dentro de esos pocos es porque los llevó, o su mamá, o una hermana, o la esposa, o una amiga, o una hija, etcétera. Y me encontré un artículo bien interesante de cuáles son los asuntos principales que llevan a las mujeres a buscar ayuda. Y quería comentarlos con ustedes porque pueden arrojarnos luz de dónde estamos en cualquier momento, ¿verdad?, de nosotros emocionalmente que pensamos, este problema lo tengo yo y no lo tiene más nadie. Y la verdad es que las mujeres tenemos mucho más en común que lo que nos separa. Por ejemplo, las transiciones de vida. Por transición de vida es un divorcio, por supuesto, una jubilación, una viudez, un cambio drástico en lo que va a ser el estilo de vida de la persona. Muchas veces las lleva a buscar ayuda para poder encontrar formas de manejar ese cambio. Otro, la falta de habilidad de definirse fuera de sus roles. Y esto, pues, lo he comprobado cuando hago grupos de apoyo o charlas con mujeres nada más, que le pregunto a una mujer, ¿cuáles son tus cualidades más grandes? Ah, pues yo soy una buena madre, una buena esposa, una buena hija. Yo le dije, no, madre, esposa, hija son roles. ¿Quién tú eres como ser humano? ¿Cuáles son tus cualidades? Y dice precisamente el artículo que a veces las mujeres, pues, luchamos con definir quiénes somos fuera de los roles, como el de la madre, el de la hija, el de la esposa, etc. El estrés, esto es en las más jóvenes. El estrés sobre la maternidad. Sabemos que, pues, los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes, ¿verdad? Las parejas están o decidiendo no tener hijos o posponiéndolo hasta mucho más tarde. Y ese estrés que da la posible maternidad, el hacerlo, el no hacerlo, es algo que yo quiero, es algo que no quiero, es algo que quiero posponerlo. Y si no quisiera, entonces, ¿cómo va a reaccionar la gente alrededor mío? Eso es un elemento de estresor, especialmente, por supuesto, para las mujeres jóvenes. El sentido de autoestima y de autovalía. La confianza es lo que lleva el no tener la confianza para tomar unas decisiones, para tomar el control de sus vidas, sea de sus vidas personales o profesionales. Y es interesante porque muchas veces vemos que en la vida profesional una mujer puede tener grandes fortalezas y tú la ves y dices, wow, esta mujer está en control, pero su vida personal es un desastre. O sea, que tenemos vidas autoestimas diferentes, pienso yo. Y ha sido por lo menos la experiencia que he tenido, no solamente conmigo, sino trabajando también con otras mujeres. Y, por supuesto, la presión de sentir que lo tienen que hacer todo. Y eso es típico en la charla que ofrezco del síndrome de la supermujer. Hablo mucho acerca de esto, de esta necesidad de que lo tengo que hacer todo. Yo tengo que ser 100% madre, 100% esposa, 100% profesional, vecina, amiga, tía. Y no darse cuenta de que muchas veces se ocupan de situaciones que en realidad no les competen y podrían delegarlas y no son responsabilidad únicamente de ellas. La otra es la ansiedad. Se ha encontrado que las mujeres tenemos o demostramos niveles de ansiedad mayores que los varones. No es que a los varones no les den ansiedad. Es que para nosotros las presiones que nos tomamos y que nos adjudicamos, las responsabilidades y los roles son mayores. Y eso nos lleva a veces a tener unas expectativas, no solamente de nosotras mismas, hacia qué yo espero de mí, sino también de las expectativas de lo que pueden pensar otros de nosotros. Y ese es un elemento que puede llevarnos a una destrucción emocional, porque estar pendiente todo el tiempo y sabemos que la ansiedad es hija de vivir en el futuro. Siempre preocupada por lo que puede pasar. Y plan A, y plan B, y plan C, plan D. Y en eso las mujeres somos expertas. Así que escuchen esto. Son elementos que tenemos que trabajar. Si necesitas ayuda, hay muchísimas alternativas para que busques. Pero lo mejor es empezar estando consciente de que alguna de estos elementos, de estas emociones, y vamos a estar hablando más adelante acerca de cómo podemos cambiar patrones que nos hacen daño, que no son saludables. Pero para que vayamos pensando en la posibilidad de algunos de ellos, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve en Felizmente Saludable. El metabolismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía. Cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello. O aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo. Lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Hablas con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García. De regreso a Felizmente Saludable con Lili García. Vamos a estar conversando ahora sobre el tema de lo que es o el trabajo de un médico en naturopatía. Doctores en naturopatía. Y específicamente trabaja en muchísimas áreas. Pero una de las que más a mí me interesa en particular es la acupuntura. Y los beneficios que puede tener en tantas condiciones. No solamente físicas sino emocionales también. Tenemos con nosotros a la doctora Jessica McKenzie. Jessica, muy buenos días y bienvenida a Felizmente Saludable. Buenos días, Lili. Buenos días a todos los radioescuches. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y quería que empezáramos por definir la diferencia entre lo que es uno a una naturópata y uno a una doctor en naturopatía. Bueno, primero que nada, me gustaría empezar un poquito sobre qué realmente es un doctor en medicina naturopática. Claro. Para entonces poder entender esa diferencia que hay. Realmente, ¿verdad? Los doctores en medicina naturopática, sus siglas en inglés son ND, ¿verdad? Somos profesionales de la salud. Ese es Naturopathic Doctor, ¿verdad? ND. Exactamente. Naturopathic Doctor, en inglés. Estos profesionales son profesionales de la salud, ¿verdad? Debidamente autorizados aquí en Puerto Rico a ejercerla, ¿verdad? Somos capacitados como médicos de atención primaria. Oh, ok. Así es que estuvimos, ¿verdad? Estudiando en escuelas de medicina naturopática por un promedio de cuatro años, cuatro años y medio, que son acreditadas, ¿verdad? Es importante decir esto, a nivel doctoral por el CNMI, que es el Council of Naturopathic Medical Education, ahí en Estados Unidos. Y que solamente aquí en Puerto Rico hay una sola escuela, ¿verdad? De la que yo me gradué, queda en el Turabo. Ok. Es la única escuela aquí en Puerto Rico y en el Caribe. Estamos hablando de la Universidad de Najeméndez. Exactamente. La escuela está en el Turabo, en el recinto de Turabo. Exactamente, ahí mismo. Así es que es la única aquí en Puerto Rico y en el Caribe. Las demás están todas en Estados Unidos. Así es que en mi caso particular fueron seis años de estudio, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Me preparé también y donde incluyó lo que es acupuntura. Así es que básicamente... ¿La acupuntura la incluye siempre o no necesariamente? En la práctica. En la práctica de la... Sí, en los doctores en naturopatía. No, no, no. No se incluye siempre. Esa es una modalidad de medicina china, ¿verdad? Medicina tradicional china. No se incluye. Eso es aparte. Ok. Y tú escogiste enfocarte en eso también. Exacto, exacto. En medicina china como tal, pues hice como que me enfoque, esa es mi rama más favorita, aunque todo lo que se hace en lo que es medicina naturopática es muy importante también. Sí, quisiera que me dijeras antes, ¿por qué la medicina naturopática? ¿Qué te inspiró, Jessica? Pues mira, en mi familia somos muchos los que nos ha gustado lo que es la salud. Mi papá es doctor, mi hermano es doctor, mi otro hermano es enfermero. Ok. Mi tía también, que en paz descanse. Así es que siempre estuve rodeada de lo que es la salud y qué podemos hacer para ayudar a que esa persona sane. Así es que yo, pues, siempre me interesó esa parte y qué realmente, qué podemos hacer para prevenir que eso no ocurra. O sea que en el área de la medicina naturopática fue más la parte de la prevención. Sí, sí, eso es uno de los enfoques más importantes que es prevenir que la enfermedad, pues, se desarrolle. A veces tienen debates con tu papá y tu hermano médico, tú siendo médico en naturopatía. Pues fíjate, no, gracias a Dios nunca he tenido ninguna, ningún... Diferencia. Diferencia, sí, pues, quizás a lo mejor, pues, dudas, ¿verdad? Como que realmente eso funcionará o no funcionará. Básicamente dudas como tal, pero así decirme como que no, eso no funciona, eso no es así. Nunca, gracias al Señor, nunca tuve esa... Han confiado en ti. Sí, 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 me han apoyado y han confiado en mí que es lo más importante. ¿Has visto un aumento en este apoyo por parte de los médicos, verdad, tradicionales hacia la medicina naturopática? Pues mira, eso es un tema un poquito, ¿verdad?, delicado, pero sí, ahora mismo, pues, como que la visión de lo que es medicina natural versus medicina convencional, pues, se ha ampliado, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? No todos, hay algunos que son reacios todavía. Sí, claro, claro. Como todos, ¿verdad? Hay unos que se van a los extremos. Sí. Pero básicamente lo que realmente yo quiero es complementar, ¿verdad?, que sea una medicina más complementaria que irnos todo, ¿verdad?, a un extremo. Y algunas personas piensan, por ejemplo, que tú vas a ver un médico naturopático y que te tienes que convertir en vegetariano, por ejemplo. Sí, sí, también tengo muchas personas, muchos pacientes que piensan que eso es lo primero que vamos a hacer, no, tienes que comer solamente frutas y vegetales y más nada. Pero no, no es el caso. Realmente, se tiene que evaluar a la persona primero, ¿verdad?, y de acuerdo a lo que uno vea en sus laboratorios, en su estilo de vida, todo eso, pues, se hace un plan alimenticio adecuado para él. Ok. O sea, que no necesariamente hay que irse a los extremos. No, 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 no. Vamos a hablar de acupuntura. Es algo que en mi vida ha sido sumamente positivo en diferentes momentos en mi vida y especialmente en los últimos, ¿verdad?, casi tres años ya a raíz de un diagnóstico de artritis reumatoide. Cambió muchas cosas en mí porque yo hice, pues, lo que mencionas. Yo estoy combinando y he combinado siempre la medicina natural con la medicina convencional. ¿Qué es la acupuntura en palabras sencillas? Pues, mira, la acupuntura es una técnica, ¿verdad?, de tratamiento de medicina china milenario, ¿verdad?, este, se utilizan unas agujitas, ¿verdad?, en el cuerpo. Nosotros tenemos unos canales que se llaman meridianos y en esos meridianos, pues, hay muchos puntos. De acuerdo a la queja del paciente, pues, entonces se escogen los puntos que se van a poner esas agujitas y básicamente esa estimulación viaja a través del sistema nervioso central hacia nuestro cerebro y entonces nuestro cerebro se pone a trabajar, ¿verdad?, este, puede ser, pues, segregando diferentes sustancias, hormonas, activando el sistema circulatorio, el linfático, el inmune, ¿verdad? Así que es como poner a nuestro cuerpo a decir, oye, hay algo aquí que tienes que trabajar. Entonces, pues, se pone a trabajar en eso. O sea, que estamos hablando de que estos meridianos son canales de energía, este es el sistema eléctrico del cuerpo, igual que habría el sistema cardiovascular, igual que, ¿verdad?, tenemos arterias y venas, pues, están esos meridianos. Sí, esos meridianos son canales, ¿verdad?, que son canales enérgicos, ¿verdad?, somos energías todos. Así que cuando hay una afección, ¿verdad?, una condición, una enfermedad, pues, se dice que esta energía se estanca. Se estanca, sí. Se estanca esa energía. Entonces, al poner esas agujitas, pues, logramos liberar esa energía creando un balance. Ok. Y entonces, así el cuerpo puede trabajar eficazmente. Muchas personas, la pregunta que hacen, ay, eso me va a doler. Sí, sí, tenemos tres tipos de pacientes. Tenemos el paciente open mind, ¿verdad?, que viene ya con, ¿verdad?, con esta idea de que, pues, quizás lo han visto y le interesa y están, ¿verdad?, dispuestos a recibir la acupuntura. Esos son, ¿verdad?, los que… El que viene a todas. El que va a todas. El que va a todas. Entonces, tenemos también los pacientes que le tienen miedo. Pero realmente el miedo no es… es miedo a lo desconocido. Seguro. Este, es a eso mismo, esas agujitas, ¿cómo será?, ¿me va a doler? Realmente esas agujitas son bien finitas. Sí. Que no se puede comparar ni con la aguja que se utiliza para sacar sangre, ni para poner ninguna inyección. Y además que es tan superficial. Sí, sí, eso es lo que yo le digo a la gente, que tú casi no la sientes. No, 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 realmente lo que más puedes sentir es comparado, ¿verdad?, como una picadita de mosquitos y ni siquiera llega a ese nivel. Claro. Este, pero sí, ese es el otro tipo de pacientes. Luego de que le pongo las agujas, pues, se dan cuenta. Dicen, adiós, pero si esto no molesta. Y pues, ya sabes que ya pasaste el miedo. Ya lo demás es parte del cuerpo, ¿verdad?, seguir esa estimulación. ¿Hay un tipo de acupuntura donde se usa descarga eléctrica pequeñas? Sí. ¿Tú practicas esa o no necesariamente? No necesariamente, ¿verdad? Eso se llama electroacupuntura. Electroacupuntura, es correcto. Esa electroacupuntura se utiliza, ¿verdad?, depende de, ¿verdad?, usualmente se utiliza para condiciones musculoesqueletales o musculares. Sí, tensión, espasmos musculares, este tipo de condición. Se utiliza ese estímulo a través de la aguja para poder relajar el músculo, llevar sangre al área, ¿verdad?, oxigenarlo, todo eso. Ok. ¿Cuál ha sido la respuesta que has tenido de los pacientes que ves? O sea, ¿en qué área es que mejor funciona la acupuntura? Pues, realmente funciona en muchísimas áreas. Ajá. De hecho, los pacientes escépticos, ¿verdad?, que no creen o que no, ¿verdad?, no... No han tenido experiencia con ellas, ¿no? No han tenido experiencia, muchos de ellos. Pues, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, desde el 1979, pues, reconoce la eficacia, ¿verdad?, la eficacia y la seguridad de la acupuntura como tratamiento en más de 49 enfermedades y condiciones, ¿verdad?, y trastornos. Así es que ya está considerada como parte, como cualquier otra terapia, ¿verdad?, que realmente funciona. Y se tratan muchísimas cosas. Se tratan dolores musculares, articulares, ¿verdad?, en el caso de la artritis reumatoidea, ¿verdad?, pues, esas molestias, esa inflamación en esas articulaciones, las migrañas, las adicciones, adicciones a, ¿verdad?, sustancias controladas, al tabaco, al alcohol. Excelente. Este, condiciones, ¿verdad?, o control de peso, problemas de sueño, equilibrio del sistema gastrointestinal, estrés, ansiedad. O sea, la ansiedad yo creo que es uno de los elementos, y lo estaba mencionando ahorita, ¿verdad?, es uno de los asuntos que llevan a muchas mujeres a buscar terapia. La ansiedad, ¿en la ansiedad funciona a bajar los niveles de ansiedad? Obviamente uno tiene que hacer su trabajo también, no son solo las agujas, pero… Claro. Pero, ¿cómo funciona al bajar la ansiedad? ¿Hay un punto en particular o depende del paciente? Hay unos puntos específicos, ¿verdad?, que se ponen para poder, este, controlar o manejar lo que es el estrés y la ansiedad. Este, esos puntos, pues, se, pues, activan unos neurotransmisores, ¿verdad?, serotonina, dopamina en nuestro cerebro. Bueno, así que, este, además de que nos ayudan a relajarnos, el efecto es un efecto de relajación, y entonces al relajarse, pues, uno puede, entonces, manejar lo, quizás, lo que le esté causando el estrés. Claro, verlo con otra perspectiva, ¿no? Exactamente, 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 mantenernos lo más tranquilos posible, lo más relajados posible, para entonces poder enfrentar, ¿verdad?, ¿cuáles son las cosas que nos están causando estrés? ¿Cuál es la raíz de la ansiedad? Exactamente. Aparte de la acupuntura, mencionas la medicina china, no todos los médicos que practican acupuntura entran en lo que es medicina china como tal, que es un tema fascinante. ¿Cuál es el enfoque principal de la medicina china? Pues, como, ¿verdad?, como dijimos anteriormente, se enfoca más bien en la energía, ¿verdad?, en nosotros somos un ser con energía, ¿verdad?, de energía, así que, este, se puede utilizar, ya sea como tratamiento acupuntura, se puede utilizar las hierbas, ¿verdad?, utilizar mucho lo que son botánicas, ajá, copping o las ventosas, ¿verdad?, este, la moxa, que es también un, también se utiliza en lo que es la acupuntura como tal. ¿Qué es eso? La moxa es, es como, es una hierba, ¿verdad?, ¿verdad?, que, sí, se utiliza en las sesiones de acupuntura, o se puede utilizar sola también, y es, eh, ayuda a que esa estimulación, pues, sea aún más profunda todavía. ¿Y eso se coloca, o sea, es tópico sobre el, sobre la piel? Sí, 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 se coloca sobre la piel, hay otros que se utilizan, ¿verdad?, casi, casi tocando la piel, pero no la toca, hay otros que se ponen encima de la aguja, diferentes maneras, depende, ¿verdad?, obviamente, de lo que el paciente tenga. Ok. En términos de, digo, yo pensando en mí, ¿verdad?, en términos de balancear, sabemos que en la artritis reumatoide, como en todas las condiciones autoinmunes, el reto mayor está en un sistema inmunológico sobreactivo, ¿no?, hiperactivo, ¿esa área se puede balancear con acupuntura? Claro que sí, este, la acupuntura no, es crear balance, o sea, que si tenemos un sistema inmunológico muy activo, pues, cuando recibimos acupuntura, pues, bajamos ese sistema inmunológico, si lo tenemos al revés, tenemos un sistema muy debilitado, muy debilitado, pues, entonces, ayuda a, ¿verdad?, a fortalecerlo. Ok. Es bien interesante, así que, este, es darle esa herramienta al cuerpo para que el cuerpo se autosane, tenemos esa, Claro, esa, este, ¿verdad?, Dale el empujoncito, el empujoncito para que el cuerpo, entonces, comience, o continúe su proceso de sanación natural. Exactamente, obviamente, no tapamos el cielo con la mano, ¿verdad?, este, hay ciertas condiciones, o tienen personas, ¿verdad?, quizás, que yo no le puedo decir, mira, pues, con acupuntura podemos bregarlo. Ok. Algún inflama, alguna, ¿cómo te digo?, este, hay, inflamación, no, infección. Infecciones, por ejemplo, sí, sí. Alguna infección muy grande, alguna herida abierta sin suturar, ¿verdad?, este, de mujeres embarazadas, al principio hay ciertos puntos que no se pueden estimular porque pueden provocar la labor de parto, o sea que hay ciertas contraindicaciones también que se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad?, depende del paciente que venga. ¿Y desde qué edad, Jessica? Pues, fíjese, se puede hacer desde bien bebé, desde bebé. Desde bebé. Desde bebé se puede utilizar la acupuntura. Entonces, obviamente, hay métodos diferentes. En un infante, pues, no se van a utilizar agujas, ¿verdad?, este, que penetren la piel. Seguro. Este, ya cuando son más, niños más grandes, pues, sí se pueden utilizar, lo único que no se dejan puesta, es como un in and out. Ok. Se pone y se saca rápido. Se pone y se saca rápido. Hay ocasiones, ya en pacientes adultos, que sí se dejan puesta. Sí, el tratamiento de acupuntura regularmente dura unos 15 minutos, de 15 a 20 minutos, con las agujitas puestas. O sea que habría que esperar. Pero de verdad que es un campo fascinante, aunque tienen miles de años, hay personas que piensan que es algo nuevo y no lo es. ¿Dónde está tu oficina? Mi oficina está en la avenida Jesús de Piñero, en San Juan. Están, este, en la 1270, al lado de, perdón. Ah, no, no, ¿el teléfono? El teléfono es el 787-706-8989. 706-8989. Estamos hablando con la doctora Jessica McKenzie, ella es doctora en naturopatía, excelente práctica, tiene la medicina china de la acupuntura, medicina orto-molecular también, dénse la oportunidad, porque hay veces que cuando tenemos cualquier condición de salud, especialmente si es crónica, el complementarlo con la medicina natural, pues es una excelente herramienta. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jessica, gracias de verdad, mucha salud para ti y para los tuyos. Bien, muchas gracias, saludos. Saludos. Continuamos con más, vamos a una pausa y regresamos en breve. ¿Podemos cambiar a cualquier edad o no? Vamos a regresar en breve aquí en Felizmente Saludable. Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Si tiene alguna condición crónica como hipotiroidismo, hable con su médico para ver si una receta de 90 días es adecuada para usted. Con una receta de 90 días tendrá el tratamiento suficiente para tres meses y así será menos probable quedarse sin su medicamento. Además hará menos viajes a la farmacia y un copago solo cada 90 días. Si su médico establece que el medicamento a largo plazo es eficaz y lo tolera bien, pregúntele hoy si una receta de 90 días es adecuada para usted. Auspicia APVI. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García. De regreso a nuestro último segmento de hoy de Felizmente Saludable con Lili. Hace muchísimos años, uno de mis maestros espirituales, el monje budista Sogyar Rinpoche, en una charla, mencionó algo que me marcó, ¿verdad? Dijo, si hay algo en ti, en ti, no en otro, en ti, que te causa sufrimiento, que te causa dolor, que te afecta negativamente tu calidad de vida, tú lo puedes cambiar porque no vino contigo de fábrica. Lo recogiste en el camino. Y a mí eso nunca se me ha olvidado. Y he podido ver personas que a cualquier edad han hecho transformaciones bien positivas en sus vidas y veo también personas que me dicen, ay, no, yo soy muy vieja ya para cambiar, muy viejo para cambiar, a estas alturas en mi vida. ¿Qué piensa la psicóloga Thalía Cuadrado de esto? La tenemos en línea adelante, Thalía. Buenos días. Buenos días, Lili. Bueno, ¿podemos o no podemos cambiar, Thalí? Por supuesto que sí, a eso me dedico yo. Digo, hay gente que es más dura para cambiar que otras. Hoy, sin duda ninguna, porque tampoco es fácil. O sea, no podemos decir que así como que lo hacemos inmediatamente. Además, tenemos que tener en cuenta el lugar donde se dan esos cambios también. Hay lugares y formaciones humanas que son más dadas al cambio. La nuestra, por suerte o por desgracia, no es muy dada al cambio. Cuando hablas de la nuestra, ¿te refieres a culturalmente? Culturalmente, sí, porque aquí se aprecia mucho el que te encuentren 20 años después y te digan, estás igualita. ¡Qué embuste! Sí, no, pero generalmente, pienso yo que cuando estamos hablando de eso, estamos refiriendo, aunque sea mentira, físicamente, ¿no? Sí, pero también hacen alusiones a tu comportamiento, a lo que tú haces, a lo que tú eres, a lo que dijiste hace 20 años. Ok. O sea, no es una cultura que te dice así, cambiaste aquel comportamiento que tenías, que tenías un carácter terrible. No, nadie te va a decir eso. Todo lo contrario, te van a decir, no, no, pero es que estás bien, estás eso. Es que tú eres así, es que tú eres así. Es que ya naciste así. Yo a veces te tengo que confesar que entre las cosas, a mí me sacan por el techo pocas cosas, pero cuando personas que tú ves, que tú sabes que necesitan cambiar, te dicen, es que yo soy así, es una combinación entre compasión hacia la persona, porque me da mucha pena que se sientan así, y coraje, ¿no te das cuenta que sí puedes? Sí. Es más bien pena, porque esa persona todavía no se ha dado cuenta que está en sus manos cambiar. Ok. Piensa que es que de alguna manera se tiene que juntar el cielo con la tierra un día, y entonces ella cambia, ¿ves? Pero el cambio es una cosa autónoma, una cosa personal, es un examen interno, ¿ves? Es un examen de decir, caramba, qué cosas a mí me están ayudando a caminar mejor, más rápido o más liviana por el mundo, que yo me las estoy impidiendo, porque no tengo esa flexibilidad. Y entender que el cambio es parte de la vida, la vida es cambio, no solamente cambia porque cambia esto de niño a adulto, sino que internamente es nuestra responsabilidad cambiar aquellas cosas que nos hacen infelices, o hacen infelices a todo el que tenemos alrededor. Querer mantenernos cerrados y decir, no, yo soy así y nadie a mí me va a mover de aquí, no solamente es un decreto de muerte, porque ya me quedo así, sino que es un decreto de que no quiero estar en la vida, no quiero vivir con el fluir de la vida, y el que quiera estar conmigo tiene que venir a mi terreno, lo cual le garantiza la soledad. ¿Es como un sentido de victimización? Sí, es un sentido también de cerrarse, de decir, no, yo no soy flexible, yo soy así, yo no voy a invertir. Que cambien los demás. Que cambien los demás, sí, cuando los demás cambian, entonces cambio yo, y esa persona todavía no se ha dado cuenta que la propia vida es su propia responsabilidad, no es responsabilidad del otro, es nuestra, es nuestra, es de cada uno de nosotros. Cuando tú ves, verdad, que llevas tantos años de práctica como psicóloga, áreas donde hay personas que han cambiado para bien sus vidas, ¿qué áreas son las que has visto más positivas? Pues mira, el carácter, el carácter, el carácter, si logras flexibilizar aquellos lugares de tu carácter que te permiten relacionarte con los demás, relacionarte contigo mismo, y poder flexibilizar tu comportamiento definitivamente es una ganancia extraordinaria, porque ya puedes funcionar en el mundo sin estar reaccionando a todo lo que encuentras. Pero para eso se requiere mucho mindfulness o autoconciencia. Se refiere mirarse para adentro. Sí. Sí, se refiere, en vez de estar mirando para afuera, porque los demás están equivocados, es mirarse para adentro y ver de qué manera yo puedo mejorar esto. Sí, o sea que esa capacidad para observarnos internamente es determinante para poder hacer un cambio. Sin duda ninguna. Cualquier cambio que quieras hacer, tienes que partir de que el cambio sale de ti, no viene a ti desde afuera. Claro. Porque los cambios que vienen a nosotros desde afuera, nos pasamos peleándolos toda la vida. Todavía hay gente que pelea porque no puede tener un teléfono pijo en su casa. O sea, ¿me entiendes? Entonces son cambios hacia afuera, pero cuando dices no, a mí me hace bien flexibilizarme ante las situaciones porque me da más juego. Me pone en una situación donde yo puedo estar en cualquier lugar sin reaccionar ante esas situaciones. Sí, o sea que el ejemplo que yo muchas veces doy es las personas que viven con el coraje en la carretera, el road rage, donde sabemos que vivimos en un país donde seguía muy irresponsablemente, y eso no va a cambiar por el momento. Entonces, que te saque por el techo cada corte pastelillo, pues para mí es entregarle tu balance y tu paz mental a otras personas. Sin duda ninguna, porque hay un sinnúmero de cosas en la vida que nosotros no podemos cambiar, y entre ellas es al vecino, ¿verdad? Al otro ciudadano, no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar la mirada que nosotros tenemos hacia esas cosas. Y mientras más tranquilidad interna podamos tener, mientras más flexible pueda ser nuestro carácter, pues mejor calidad de vida podremos tener. Porque si no, nuestra calidad de vida se ve atacada 24 horas al día por todos los eventos que puedan suceder, a los cuales yo voy a reaccionar. Y al final no me doy cuenta que en el día he estado reaccionando a todo, pero no he hecho nada. Sí, y es agotador, Thalía. Es agotador uno vivir reaccionando todo el tiempo a todo alrededor, que fue lo que mencionaste ahorita. O sea, emocionalmente, energéticamente, una persona no puede ser feliz cuando vive reaccionando, y lo justifica en muchas ocasiones. No, fíjate que la felicidad depende de cada uno de nosotros. No depende de si las cosas están buenas o están malas. No depende de si llovió o hizo sol. Depende de nuestra mirada a las cosas. Entonces, traer toda esa energía que tenemos puesta en el afuera, traerlo hacia adentro, pues necesariamente conlleva mucha introspección, mucho trabajo personal, mucho revaluar, redifinir las cosas que estamos pensando que fastidian la vida, y sin embargo somos nosotros los que nos estamos permitiendo que eso nos fastidie la vida. Yo hablando precisamente sobre este tema, esta semana, ¿verdad?, en el segmento que tengo en Guapa, pues las muchachas me preguntaron que en el caso mío, que había sido difícil transformar, y lo tengo que decir porque es parte de un proceso, esto no ha ocurrido, y es que como yo soy líder por naturaleza, tiendo a tomar control de las situaciones, cuando especialmente si no hay nadie más haciendo nada, pues tiendo a querer controlar las cosas, y a querer resolverle a todo el mundo. Y he tenido que darme cuenta de eso, hacer introspección, y cuando la tendencia viene, alejarme. Claro, sacar las manos, porque aprender a meter las manos es importante, pero a sacarlas... Sacarlas es peor, es más difícil. Sí, es más difícil, sí. Y ha sido algo que todavía la tendencia está allí, posiblemente esté toda mi vida, pero he aprendido a soltar un poco y a entender, esa no es mi responsabilidad. Sí, porque, Lili, contenernos, contenernos ante una situación es, ok, veo la situación, veo lo que está pasando, déjame tomar unos segundos para yo ver cómo yo voy a reaccionar a eso, cómo voy a meter las manos en eso, y decidir entonces qué es lo que vas a hacer, no hacerlo automáticamente. O impulsivamente. Exacto. En el caso tuyo, y te pregunto ahora a nivel personal, ¿cuál es el cambio que te ha dado, que ha sido más reto para ti? ¿Y cuál has logrado del cual te sientes orgullosa? Yo creo que el cambio que más difícil a mí se me ha hecho, precisamente es muy parecido al tuyo, en el sentido de que escojo esta profesión, pues porque tengo la personalidad y las características para la profesión, porque es una profesión que se escoge. Entonces, esta profesión me ha dado a mí muchas herramientas, infinitas herramientas personales y profesionales. Y cuando veo algo, pues pienso, esto podríamos hacerlo de esta manera, solucionarlo así, si tú tienes más conciencia de esto. Gajes del oficio, son gajes del oficio. Son gajes del oficio y al final digo, no, espérate, tengo que contenerme, porque esta persona no está en el lugar donde yo lo veo. Esta persona está en otro lugar y yo tengo que esperar a que esa persona esté en su lugar para entonces hacer esta intervención. Porque si no estoy haciendo una intervención de mi ser, no estoy haciendo una intervención en pro del otro. Es más desde el ego y de uno que desde el mejor interés y la compasión y empatía hacia otro. Pero esa contención de decir, no, tengo que esperar hasta que esto madure para poder decir esto. No lo puedo decir a destiempo, porque a destiempo sería una necesidad mía. Ok, excelente. Sí, me identifico completamente con lo que dices y no sé si para ti ha sido así, pero para mí ha sido liberador. Bueno, yo diría que liberador y me descansa. Porque yo no soy la redentora del mundo. Del mundo entero. No. Sabes todo el mundo. No. Y eso, yo creo que todo cambio que uno, verdad, provoque en uno mismo, aunque a veces tome tiempo, como tú mencionas, va a ser liberador a la larga. Pero tenemos que darnos esa oportunidad. Oh, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Cualquier cambio que hagamos nos va a quitar peso. Le va a dar tranquilidad mental, tranquilidad en el corazón, tranquilidad corporal. Te va a hacer una persona más llevadera. Una persona que puede caminar con más tranquilidad y más paz. Porque lo otro es vivir encrespado todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, o encrespado, o preocupado, o ansioso, o quejándose. Y la vida es tan corta, Talía. La vida es muy corta para llevar el seño fruncido 24 horas. Sí. O sea, no. No tiene sentido. Y además no estamos haciendo un bien. O sea, que el primer paso, ya redondeando, verdad, porque se nos acaba el tiempo, sería primero que nada, darte cuenta, reconocer, qué actitud o qué cualidad es la que no te está sirviendo. Y entonces ver si lo puedes hacer sola o necesitas ayuda para soltarla. Reconocer lo que realmente me está fastidiando la vida, que no son los otros, soy yo dentro de mí. Reconocer eso. Y eso te puede tomar mucho tiempo o puede ser en un instante, porque tengas una experiencia difícil y en ese instante te das cuenta. Claro. Y casi siempre necesitamos ayuda de alguien externo, porque mirarnos a nosotros mismos es un trabajo imposible. No es fácil. No, no es fácil. No, no, no. Hay mucha negación y necesitamos ese árbitro, esa persona desde afuera, que objetivamente pueda mirarnos. ¿Dónde podemos conseguir detallidad? Pues en mi celular es 787-399-3114. Talía Cuadrado, psicóloga clínica, gracias nuevamente. Muchas bendiciones para ti y muchas oportunidades de ayudar a otros a transformarse. Igual para ti. Gracias, Lili. Gracias. Bueno, amigos, terminamos nuestro programa de hoy. Ya saben que continuamos el sábado próximo a las 10 de la mañana con Felizmente Saludable con Lili. Este programa lo repiten también los miércoles en la noche, a las 7 de la noche entiendo que es. Así es que estén pendientes de la programación de Radio Isla, recordándoles siempre, siempre que la felicidad es una decisión personal. Que tengan una semana feliz y sobre todo saludable. Gracias. 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 Gracias.